de la mañana y hoy tenemos una cantidad de invitados bastante especiales y en este momento me acompaña Efraín Ormaza, el expresidente de la Fundación Penife y nos viene a hablar de un tema bastante interesante, de ayuda social. Vamos a conversar con él y que nos cuente precisamente qué hace aquí en Ecuador, qué hace aquí en Ibarra, porque Efraín, bienvenido. Usted ya está radicando en Estados Unidos. Muchas gracias, sí, yo vivo en Estados Unidos ya por 27 años. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido nuevamente y vamos a comentarle a la gente todas las sorpresas que usted nos trae, pero antes de ello, presidente de la Fundación Penife, Efraín, ¿qué no más realizan en esta fundación? La Fundación Penife se dedica a ayuda social para la gente pobre del Ecuador. Hemos brindado ayuda aquí en la provincia de Inbagura, en San Antonio específicamente, también en la provincia del Chimborazo, en Penife, por eso se llama la Fundación Penife. Y ahora después de entregar estas piernas prostéticas aquí, voy a viajar a la provincia de Bolívar, donde nos espera otro grupo de gente que necesita ayuda. O sea, a través de la fundación, ustedes ayudan a la gente a conseguir sus prótesis. Bueno, varios tipos de, varios campos médicos. Una vez al año también traigo un dentista que brindamos ayuda dental a la gente que necesite. ¿Hace cuántos años que ya está funcionando la fundación? La fundación viene funcionando sobre los 10 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha estado yendo? Muchísimas gracias, de verdad agradecerles a todos ustedes por la ayuda que están dando, porque si bien es cierto, hay un sinnúmero de personas que a veces por las diferentes situaciones de salud y por la economía no pueden cumplir con los sueños de quizás, como podemos ver en este momento, tener una prótesis. Pero con la ayuda y la facilidad que ustedes les dan, pues es momentánea la ayuda y es totalmente fácil. Cuéntenos algunas de las experiencias que ustedes han tenido ya con la ayuda que han servido a la ciudadanía. Bueno, es bastante increíble. Viajamos principalmente a zonas remotas del país donde es difícil el acceso y llevamos, por ejemplo, esta vez estoy trayendo 100 pares de lentes de distintas medidas y mucha gente que nunca ha visitado un doctor, les queda bien unos lentes y solamente con la expresión en la cara de felicidad que tienen, ya recibo mi pago. Las personas dirán en este momento, ay no, pero aquí también nosotros podemos conseguir armazón de lentes. Pero lo importante de ello es la ayuda que ustedes dan a la gente a través de los precios, de los costos que ustedes ofrecen a la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, sí, es totalmente gratuito el servicio que nosotros prestamos. Estas piernas prostéticas es una muestra la que tengo aquí. Tiene un valor aproximado de 12 mil dólares. Entonces, también le ayudamos a la gente así, le pedimos que por favor cuiden y traten con respeto la ayuda. ¿Ustedes entregan las prótesis de manera gratuita? Sí, de manera gratuita. Oye, qué bien, de verdad, Efraín, reiterarles, de verdad, la felicitación y el agradecimiento porque, como decimos, hay personas que quizás por la situación financiera, porque ya escucharon ustedes el costo de una de estas prótesis y no podemos adquirirlas por el costo, pero gracias a ustedes y a la fundación, estos sueños se pueden cumplir, se pueden hacer realidad. ¿Cómo las personas llegan hacia ustedes para que puedan ayudarles? La mejor forma de llegar hacia nosotros es a través de Facebook, de la página Penipe Foundation. ¿Cómo se encuentran en Facebook? Penipe Foundation. ¿Ya? La fundación Penipe tiene su propia página. Inclusive, si es que hay personas que desean hacer denunciones, también tienen acceso a eso a través de la página. ¿Están ustedes dispuestos a ayudar a personas de todo el país, de diferentes zonas del país? Sí, así es. Estamos dispuestos a ayudar a la gente más pobre del país, a la gente que en verdad necesite ayuda. Y algo que hay que resaltar de lo que mencionaba Efraín, que me llena el alma y es totalmente cierto, el mejor agradecimiento, como usted mismo lo menciona, es ver la sonrisa en la persona, porque imagínense ustedes de alguien que necesite, en este caso, una de estas prótesis, pero por la situación económica no ha podido cumplir sus sueños y que alguien, una fundación de buen corazón que trabaje precisamente para ello. La forma de agradecerles es eso, ¿no? Y ustedes reciben, y me imagino, de igual manera se llena y no quieren nada más, solamente eso, una sonrisa y ver la cara de felicidad de todas las personas a quienes ustedes asisten con sus diferentes ayudas. Sí, muchas gracias. Es bastante importante verles a las personas y hacer un seguimiento también para ver cómo progresa la ayuda que se les hace. Aproximadamente, ¿a cuántas personas ustedes han ayudado? Yo diría que varios miles. Y no solamente con prótesis, sino también con otras situaciones. No, lo de las prótesis es nuevo, lo de las prótesis viene sucediendo este último año y medio. ¿Con qué ha sido el resto? El resto han sido doctores, doctores de diferentes especialidades que han venido y como mencioné antes, traigo un talentista, todos los años que de paso es mi hijo. Ay, qué chévere. Qué bueno saber esto y qué bueno contar con personas de tan buen corazón que ayuden a la sociedad y a la ciudadanía que lo necesita. Efraín, muchísimas gracias nuevamente y reiterar la invitación en las personas para que no tengan miedo, a veces también por vergüenza, no queremos alzar el teléfono, comunicarnos y pedir ayuda. Aquí están personas de buen corazón que están dispuestos a ayudarles a todos ustedes, así que si ustedes necesitan esa ayuda, aquí está Efraín para ayudarles. Efraín, nuevamente, cuéntenos a través de dónde les pueden comunicar, quizás un número de teléfono, porque muchas personas no tienen la tecnología suficiente para ingresar a redes sociales. También lo pueden encontrar en Facebook, pero quizás un número de contacto. Ajá. Bastante difícil, con gusto les doy mi número, pero yo vivo en Estados Unidos y es mucho más fácil acceder a través de Facebook. ¿Hay una persona que pueda contactarse aquí en Ecuador, quizás? Lo mejor, como digo, lo más fácil es en la red social, sí, porque eso es una ayuda, un contacto instantáneo que recibo yo. Como Penípeno, ¿cierto? Penípeno Foundation. Ok. Muchísimas gracias, mi querido Efe. A usted, gracias. Que te lo bendiga, de verdad. Gracias por la ayuda que usted da a todas las personas que más lo necesitan. Que todo lo que usted ayuda, le multiplique mil veces más a usted y a su hogar. Muchísimas gracias. Ahora sí, ¿me cuentan cuando nos vamos a la pausa? Sí, nos vamos a una pausa, un corte comercial chiquitito, pero ya regresamos con más de aquí en Buena Vibra. No se vayan. No se vayan.